Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hoy se estarán premiando las facultades ganadoras del primero, segundo y tercer lugar de los Juegos Tony Barreiros del 2021. Quiero agradecer infinitamente la presencia de ustedes, aunque este acto culmina realmente lo que es de manera oficial lo que es la celebración de nuestros 40 juegos. Deportivo Universitario Tony Barreiros, una tradición ya de nosotros. Y esperamos que sigan trabajando con nuestra universidad, que es el motor que nos mueve a nosotros a trabajar. Bendiciones de mi parte y muchas gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!